Las canciones que quieran escuchar muchísimo, que gusto. La bonita garza, nos placeramos a que patrón de una vez, comadre, se llama la bonita garza. Vamos a placer el cabezón de una vez, comadre, gracias. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey, el señor. Esa vez, la bonita garza, se ven y dicen así. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey, el estilo con el rey, el estilo con el rey, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey, el estilo con el rey, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza, también con las mañanitas, el estilo con el rey. La bonita garza. La bonita garza, también con las mañanitas. La bonita garza, también con las mañanitas. Gracias.